Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos un Opening Company Y hoy tenemos un abriendo alfapack de suscriptores En este caso, madre mía la cantidad de alfapack que son por aquí 167 alfapack, también tiene por aquí un paquete de fiestas de navidad Pero me ha dicho que no lo habrá, así que está perfecto De hecho, supongo que lo tiene, ¿vale? Para cuando saquen un personaje nuevo y a él le interese Pues le den uno, haya posibilidad de que a él le den uno, ¿vale? Porque creo que esto le daba un personaje nuevo O este simplemente le daba 25.000 No recuerdo, ah, sí, mira, sí, a personaje aleatorio del año 1, 2 y 3 Ah, mira, lo ponía abajo, agente del año 1, 2, 3 Aleatorio, pues no, le va a tocar un personaje hasta el año 3 Pues yo pensaba que no, que eran de todos los años Pero no, la verdad, poco fallo, pero creo que lo tiene para eso Pero bueno, imagínate, en este caso toca hacer este Opening a Gilberto León Y dice, me gustaría que mandaros un saludo a Cori, Josué y la mochilita Y a Saúl y Gabrielito, que es mi sobrino recién nacido Hijo de mi hermana Cori, que también juega R6 Y somos Team, te veo hace un año Y me gusta tu forma de jugar y tu persona Gracias, muchas gracias a ti, Gilberto Me gusta mucho tu nombre De hecho, creo que había Gilberto, me suena Gilberto A, no sé, ¿cómo se llamaba el de... No, Gigante de Hierro, no No me acuerdo, la verdad Vamos a ir con esto, mi gente, ahora sí que sí Let's go, baby En este caso no me ha dicho absolutamente nada Ni siquiera algo Le da igual, ¿vale? Nivel 206, nivel bastante avanzadito, entre comillas ¿Vale? Digo entre comillas porque absolutamente nivel 200 Tampoco es mucho, la verdad Después de 5 años de juego, nivel 200 es... Acabas de empezar a jugar, prácticamente Vale, empieza con 10.400 famas Abre con cuántas acaba Porque con este nivel, pues, debería tener ya bastantes cositas Pues, esperemos Y lo he dicho, Gilberto me suena A... El gigante de las judías esta ¿Cómo era? El de las judías más... Sí, creo que sí El de las judías mágicas ¿Cómo se llamaba el personaje principal? Que no sé si era Gilberto Pero bueno, da igual Gilberto, muchas gracias compañero crack Que la figura un suelito para toda tu gente Me gusta ahí cuando, yo qué sé Cuando juega todo el mundo En ese sentido Toda, no sé Todos los amigos del mismo juego La verdad, está bastante bien Incluso el sobrino Creo que me ha dicho para aquí, ¿no? Creo que sí Voy a darle, a ver Eh... Sí, mi sobrino recién nacido Bueno, a ver El sobrino no creo que esté jugando Porque dice que es recién nacido A no ser que sea una máquina Y ya esté jugando Pero esto Hace poco vino noticias, ¿vale? Que fue de Bikini Body Y era de... Ahí va, un legendario Bueno, está bien Esto es ok, esto es ok Lo he dicho Hace poco vino noticias, ¿vale? De Bikini Body Y era que... Bueno, le había dado un RT A una imagen de Facebook De un hombre, ¿vale? Que era mexicano Que era nadador paraolímpico Para... paraolímpico 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 Vale decir que... Bueno, que era nadador Pero en este caso No tenía brazos Tal cual, no tenía ninguno De los dos brazos, ¿vale? Y por lo visto jugaba R6 Y el tío jugaba en consola Es decir, jugaba en PS4 Y se cambió a PC hace nada ¿Vale? Dice que llegó en una semana Oro 2 Y es en plan, hostia Caramelo Y si no tiene brazos entonces ¿Cómo juega R6? Con los pies Tal cual, ¿vale? Tal cual, con los pies Impresionante Espera que luego Vosotros estéis quejando De... Caramelo Es que... Estoy en cobre Porque me equipo No, amigo Es que... También tienes que tener Una cosa en cuenta Eres un poco troll La verdad O sea, esa gente Que está ahí en cobre 5 Ahí en el pozo y tal En plan ¿Cómo llegaste ahí? Que sí Que hay un factor Que en este caso Es factor Giris ¿Vale? Que es echar la culpa A los Giris ¿Vale? A la persona que no está aquí Porque no te va a contestar Ni te va a decir que no No, no No es mi culpa ¿Sabes? Pero hay otro factor Que es el que Hostia Si estás ahí También es que tampoco Juegas demasiado bien La verdad Pero bueno En este caso A ver No me acuerdo Como se llama este muchacho Pero... No sé Que tenga esa fuerza de voluntad Y que juegue un juego En este caso Que está diseñado Es cierto Para jugar con las manos ¿Vale? Ya sea en consola O en PC Y tú estás jugando en... No sé Bueno, tú vas jugando ahora En PC Y estás jugando con... Con los pies Una locura, la verdad Obviamente tendrá que estar Todo adaptado a este ¡Buah! Vaya castaña Esto es legendario Vaya castaña buena Y que el muchacho Esté jugando Y divirtiéndose Porque encima dice eso Bueno Me gustaría recopilar el... El post Pero no lo voy a encontrar Porque hace... No sé Igual hace una semanita o así No lo sé Pero dice eso Dice Me encanta esta gran comunidad Aunque sí que es cierto Que de vez en cuando Me han dicho algo En plan Me han dicho cosas como Tío, ¿Cómo eres tan malo? ¿Qué pasa? ¿Que eres manco o qué? Claro, la gente no lo sabe Porque si él no habla y tal Pues no... No va a decirle Oye, pues mira Si soy manco ¿Qué pasa? ¿Sabes? Tal cual O sea, no tengo brazos ¿Sabes cómo se quedaría? Parece que aún así Que le encanta la comunidad Que le encanta el juego Y que le encanta jugar a Rainbow Six De hecho En R6 Latam Hace poco le hicieron una entrevista La verdad es que... A ver, no la vi De hecho esa entrevista Creo que fue ayer O antes de ayer por la noche Pero bueno, no la vi Porque era en directo Y no sé exactamente A qué hora era, ¿Vale? Pero se me pareció bastante interesante La verdad Pero todo Poco se habla de la ponzoña Que estamos teniendo por aquí ¿Vale? No digo nada Pero vaya ponzoña Que estamos... De momento A ver, llevamos unos 3200 puntitos Así de... De gratis, ¿Vale? Y también, la verdad Yo prefiero muchas veces Que me toquen Cositas así de famas A que me toque algo así Chuchurrío como esto ¿Vale? Porque tal, que te toque esa máscara Para el ledge A mí es que me vale un poco Entre Verga y Valdemoro ¿Vale? No sé Pero todo Ese es un dicho aquí español Que dice Entre Pito y Valdemoro Ahí va Que viene un legendario Entre Pito y Valdemoro Bueno, mira Pues eso está guay, la verdad Es así Uniquita Hmm Qué curiosote, perdón Qué curiosote Espérate Es blanca el que se viene Pues vaya ¿Cuánto le dan? Bueno, por lo menos Hostia, le dan bastante Nice Y perdón, mi gente Hacía mucho que no hacía un alfapack Un opening Y la verdad es que Cuando me he puesto a ver así Los correos Perdón, los correos A los que podéis mandar los opening Los tenéis abajo ¿Vale? Tanto el del opening El de mejores jugadas Si tenéis cualquier duda Me lo enviáis igualmente Al de mejores jugadas ¿Vale? Porque he visto mucha gente Que no sabe dónde enviarlo Es en plan Tío, pues Enviámelo por de mejores jugadas ¿Vale? Así lo veo Me pones en el título Eh, duda Ya está Sabes, no hay ningún problema ¿Vale? Porque no me quiero encontrar Fíjate No me quiero encontrar Correos En el correo de empresa ¿Vale? Donde se supone que envía Las empresas La promoción Que me Lo que sea ¿Vale? Que si me pagan Que si no sé qué Hago esto No sé qué Hago esto Dinero Estos contentos Pues eso también ¿Vale? Me he encontrado correos ahí De importante en el título Lo veo Caramelo No, es que no puedo jugar Y yo en plan Tío, pues habla con Ubisoft ¿A mí qué me dices? En plan Es que llevo no sé cuánto tiempo Sin poder jugar Porque no me entra Digo Pues mándaselo Ubisoft A mí que me estás contando ¿Qué le pasa a la gente? Tal cual No sé Me tiene que poner a mí como No sé Una chapita Va donde dijera No soy Ubisoft Gracias Tal cual Porque en plan ¿Por qué? O sea Creo que tengo más correos Con dudas O con problemas Que Ubisoft Tal cual, eh Porque no es normal En plan ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no le envías? No sé Sus errores Ubisoft En vez de enviármelos a mí Que soy aquí Un pobre Pues un pobre No, nadie compañero Estoy aquí tranquilamente Con mis cosas Y es que Muy importante Caramelo Urgente Tal cual Es que me ponen títulos así Y luego lo veo Digo ¡Petaco! ¡Está hombre! Urgente ¿Qué me compro? No sé cuánto día A mí que me importa Que vaya a comprar Tal cual Es como Madre mía, tío Es como cuando entran Mira, eso me da una rabia, tío Es como cuando entran A mi directo ¿Vale? Estoy jugando A Antilassofas A Horizon A God of War A lo que sea, ¿vale? Bueno, a lo que sea no Es a estas tres cositas Por ejemplo Me dice Una duda, gente Aunque no sea caramelo ¿Qué me compro esto? ¿Vale? Esto es en plan Tío, ¿en serio? O sea, no dices ni hola Ni buenas tardes En plan Digo Que me vale un poco Vergota Lo que te vayas a comprar La verdad Como si no te compras nada Me vale vergota Dime hola por lo menos ¿Sabes? Que estoy aquí en directo Que no estoy ni con R6 Y me estás siempre diciendo cosas de R6 No sé, ¿verdad? Es que a mí se me suena, ¿vale? A cuando estás jugando O no A cuando estás con un grupo de amigos ¿Vale? Estáis hablando de un tema Y de repente viene uno Eh, tío Mejor que estáis hablando de Lo que sé Por ejemplo Del nuevo Star Wars ¿Vale? Estás hablando del nuevo Star Wars Y viene uno y me dice Eh, Manolos ¿Qué me compro? ¿A este o a este en R6? En plan ¿Qué me importa, tío? No ves que estamos hablando de esto En plan Me vale verga, amigo Me vale verga, bro No sé Y la gente ya se está empezando a cansar, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Porque estamos tranquilamente en directo Ahí comentando las cositas del directo Por ejemplo De las sofás Que nos estamos pasando actualmente en directo Viene uno Eh, Caramelo ¿Qué me compro? Tío ¿Y sabes por qué me da rabia? Porque luego Esa persona ¿Vale? Esa persona que me pregunta eso De Caramelo Que me compro Es una persona que viene Pregunta eso y se pira O sea, no le interesa que esté en directo Ni nada Solo le interesa que esté en directo Para resolverle esa duda Porque después no va a aparecer Ni va a comentar Ni te va a agradecer nada O sea Hola, un hielo negro ¿Vale? Y por eso me da tanta rabia Porque Son niños, ¿vale? Porque así son niños Que vienen No tienen Educación ninguna ¿Vale? No dicen ni hola Ni unas tardes De hecho Tú te puedes ver En Twitch ¿Vale? En Twitch Tú puedes ver el chat De toda esa persona ¿Vale? O sea, puedes ver Todo lo que ha escrito esa persona En tu chat Desde siempre ¿Vale? Normalmente tú le das Y tiene dos mensajes El primero es ¿Qué me compro? Y el segundo es ¿Y ahora qué me compro? Tal cual, ¿vale? Son siempre del mismo estilo Otro Black Ice Otro Black Ice ¡Madre! ¡Hola! Pues era coña Pero tremendito Black Ice Que te tocó Mola A ver, tiene el símbolo Aquí atrás del No, no lo tienes Pero, ¿what? Está buscando la La flor esta canadiense La hoja canadiense No la tiene ahí atrás ¿Dónde la tiene? No la veo Bueno, pues ya lleva Dos Black Ice Tengo que decir que este Es muy, muy bueno Así que este Lo va a gustar bastante Así que Gilberto Muy bien, compañeros Este Canelita encima Mira, llevas 12.000 puntos extras Grande, mijito Lo he dicho Últimamente la gente Ya está muy cansada De ese tipo de comentarios Y los modeladores Más todavía Que son los que tienen Que banearlo, ¿sabes? Tal cual Porque luego encima Se ponen ahí Dice, me da igual No quiero decir Buenas tardes Dime esquema Que me compro Tal cual Porque los he visto así ¿Vale? Que es que me Caramelo No, es que tienes Que ser más compresivo No, no Compresivo he sido Mucho tiempo Ahora estoy en plan Modo Diablo ¿Vale? Como diría el gran Horacio O Fred Fred, Dan ¿Él era Dan? Creo que sí, era Dan Horacio era Dan Y Fred era Auron Eso creo Compresivo he sido Muchos años Ahora ya Que no me corto Es que la gente Es muy pesada ¡Hala! ¿Qué dices? Mira que es complicado Que te toque El Black Eyes Para el Jäger Pero más complicado Es que te toque Y te vuelva a tocar Repetido en el mismo Operi Eso es ok Eso es ok La verdad Espérate que viene otro Ah, pues no Bueno, este también Te lo he dicho Hay gente muy mal educada La verdad Y contra ese tipo de gente No tengo ningún tipo De pudor No me corto nada Si tengo que banear Los del tirón Los baneo Pero tal cual Igual que mira Ayer me pasó con un muchacho Que era bastante De primera vez de ser Que era un niño ¿Vale? Porque empecé diciendo Eh, Caramelo ¿Cuándo juegas? No sé qué Caramelo 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 Léeme Pero así, ¿vale? O sea, mensajes Caramelo 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 Léeme Caramelo ¿Cuándo juegas? No sé qué En plan, tío ¿Te estás ganando un baneo? Que te cagas, tío O sea, está No sé Está la gente tranquilamente hablando Un mensaje Y pone todo en un mensaje Pues nada Este solamente para que lo lea Empieza a tirarle el chat De mensajes suyos ¿Para qué? Para hacer que lo lea Y cuando ya no le hago caso Empieza a poner las mayúsculas En plan, tío Luego lo banean Viene por Twitter Caramelo Es que me han baneado No sé por qué Vale, vamos a ver si es verdad Le dice el nombre al moderador El moderador ve por qué Es en plan Caramelo Ha sido baneado correctamente Digo, ya está Me da mucha rabia La verdad Me da mucha rabia Que no sé Te digo A mí me encanta ayudar a la gente Pero ojo Me encanta ayudar a la gente Si viene de buena manera Vale, tengo correos para eso Tengo Un montón de guías para eso Vale, si he hecho tantísimas guías Aparte de para enseñar Es para evitar este tipo de cosas Vaya mierda Esto siempre toca, tú Tengo guías de qué hay gente a comprar Tengo guías de cómo usar tal Tengo guías de qué es mejor No sé cuánto Y aún así viene gente a preguntarme tal Ah, pues mira Otro balcáis Madre mía, compañero Gilberto Ni tan mal, ¿no? Pues aún así Sigue viniendo gente a preguntarme Caramelo ¿Qué me compró? ¿Esto o esto? En plan, tío Y realmente tengo vídeos con eso ¿Sabes? Literal O sea ¿Tú crees que yo he perdido tiempo Haciendo un vídeo Editándolo Renderizándolo Subiéndolo Para que tú vengas aquí a ver esto Y no lo veas? Pues no, hombre, no Compañero Yo tengo que también Que sacar algo con eso Es que la gente se me dice Que hago los vídeos Para que no los vea nadie Pues no, amigo, no Ay, es que No sé Me vale un poco ahí Me tengo un poco Los pelengueles La verdad Alberto Bueno, pues 20.000 puntitos lleva ya ¿No? Así Gilberto Con No sé Así de chill Con los panas Y ya otra cosa Que me sienta peor todavía Que es en plan, tío Que otros streamers Le digan A su pickwell Que vengan a B Al firme Que juegue con ellos En plan, tío No hagas eso O sea, no hagas eso Porque me estás haciendo aquí Spam en directo Como si yo ahora mismo digo Gente Id todos al canal de Pablo A decir que juegue conmigo Id todos al canal de Pablo A decir que Caramelos están en directo ¿Cómo le vas a sentar eso al Pablo? Mal, porque A ver, y en este caso Porque nos llevamos bien Pero no, así es en plan Tío, no hagas eso, ¿sabes? Que yo estoy aquí tranquilamente en directo O sea, no sé Que no sé En qué cabeza humana ¿Sabes? Cabe eso como una buena opción ¿Sabes? Pero bueno Ya es que los tengo calados Y son gente que son spammers Con naturaleza Y si ya tuve movidas con ellos O con esas personas En su momento Por que no les spame Pues Otra vez las vamos a tener Es que no tiene sentido La verdad No tiene sentido Son unos spammers De cuidado, tú No sé, es que la gente No sé qué le pasa, tío Haz tus cosas Vive tu vida Tati quieto con tus cosas Ahí vienes a mi pa Cojones Tal cual La gente es muy pesada Cruces de caminos Ay, Dios mío Otro black ice Uf Mira, llegué a tocar otro black ice Y digo Tío Es que esto es súper fácil O sea Van a tocarle todos los black ice Del mundo a él Y a mí luego no me va a tocar ninguno ¿Cuántos le quedan? Eran 167 Uf Pues le han tocado mucho Hemos abierto Algo menos de la mitad ¿Vale? O sea Vamos, quedan dos, tres Para la mitad y tal Pero Le han tocado bastante cositas Muchos black ice Bastante buenos Legendarios Un poco pochos La verdad Pero mirad lo punto Tiene 24.000 extras Eso es muy bueno Cuando lo vea va a decir Ostin Vale, esto me lo compro yo antes Lo he dicho Creo que estábamos en 88 Nada, quedarían 3-4 Al 84 Más o menos así Para hacer la mitad Pantano Otro black ice Espérate que se viene Y perfecto Otra cosa Gente que estuve pensándolo Estos días En plan Hostia La gente Bueno, a la gente le gusta Que haga vídeos contando mi vida ¿Vale? Tal cual Y además lo noto ¿Vale? Porque es un vídeo Hablando de R6 Hablando yo de fondos De cosas mías ¿Vale? De mi vida De mis mierdas y tal Y a la gente le encanta ¿Vale? Y sin hacer nada Literalmente en la partida Ahora bien Me pongo a hacer literalmente Un blog Con mis cosas Y no lo ven En plan Digo que no No tiene sentido O sea, tal cual Por ejemplo El esto de El El blog este De comida salada Por ejemplo ¿Sabes por qué? No, no sé No tiene sentido No sé a cuántas visitas Llegó A ver, no está mal del todo También te digo Pero Entonces no tiene sentido O sea, queréis que os cuente mi vida Saber cosas de mí Pero luego hago un esto Y no Ay, no es que no le guste Realmente sí Pero no os llama la atención ¿Sabes? Como podría llamar literalmente Un vídeo de R6 sin más Un legendario que se viene Ah, pues esa está muy guapa tú Mecanismo espiral Esa está muy guapa Esta sí le va a gustar A ver, yo comprendo Que el tema de Yo qué sé Pero que Lo que voy a hacer literalmente Es una partida de fondo Y Y otra Lo grabo sin voz Y voy hablando yo mientras ¿Sabes? Me está pasando todo O sea, que me parece un poco Porque luego Si me dice que son una o dos Vale Pero es que no son una o dos personas Los que dicen de Caramelo, más vídeos así De hecho vienen a los directos Y me gusta bastante, ¿vale? Porque cuando vienen en plan Oye, Caramelo, ¿cuándo vas a hacer? Porque además vienen de buena manera, ¿vale? En plan, hola, Caramelo, buenas tardes En plan, oye, ¿cuándo vas a hacer Un vídeo contando tu vida? Digo No lo sé, amigo No lo sé Pero digo que es que hay muchas cosas Pues que No se pueden contar Pues así Muchas cosas de la vida Que no se pueden contar Pero ya sé que hay algún temita Así para algún vídeo Curioso Bueno, hace poco estuvimos hablando De, ¿de qué era? Del tema No, el tema de las lesiones Ya lo vimos Del tema de los trabajos Es que, claro El tema de los trabajos Si os doy cuenta Por ejemplo Cuando dice el vídeo Ahí está hablando De por qué me echaron 12 trabajos Hay cosas que omití ¿Vale? Porque son más personales Por ejemplo No voy a decirlo No voy a decirlo No, porque afectan A terceras personas Entonces no No, vale Así que mejor nada Pero son experiencias Bastante chulas ¿Vale? Parece que eso Afectan a terceras personas O hablan de terceras personas Y pues no La verdad Pero bueno, mira Voy a contar una de estas ¿Vale? De cuando Ese era mi último trabajo Hicimos como una cena de empresa ¿Vale? Bueno, fue como una Comida Cena ¿Vale? Porque estuvimos allí Desde el mediodía Hasta prácticamente la noche Estaba el jefe Bueno, estaba el gerente Estaba todo el mundo Todos los encargados Todos los compañeros Tanto del TGB Como de los montaditos Porque es la misma franquicia O al menos el mismo jefe ¿Vale? Llevaba a los dos Y bueno, estábamos en una nave Y vamos Bebiendo, comiendo Un montón de cocina Hasta el cual Pues mira Íbamos a irnos ¿Vale? Y había un muchacho Que me tenía Una tirria Pero una tirria De esto que dices Tío ¿Qué le pasa a este chaval? Tal cual, ¿eh? Era así No me acuerdo como se llamaba La verdad Era así un pelocho Un pelochete así En plan Unos pelos así Todos extraños Pero mira A mi compañero a mí Nos tenía una tirria De esto De mirarnos súper mal Y de querer buscar bronca Pero en plan Tío, ¿qué haces? ¿Sabes? Y de hecho Con mi compañero La fue buscando ¿Sabes? Mi compañero en plan de Mi compañero, claro Ya era muy tarde No era de madrugada Pero sí es cierto Que llevábamos desde el mediodía O así bebiendo y tal ¿Vale? Y a mi compañero Pues la verdad es que la bebida Le sentaba un poco Un poco extraña ¿Vale? Pues empezó como a Yo qué sé Como a querer pegarse los dos Luego tuvo que venir En plan de Tío, estaros quietos Que este es un metemierda El otro, ¿vale? Estos atiquetos Porque encima Mi compañero era encargado ¿Sabes? Y al final no pasó nada ¿Vale? Pero fue en plan Tío, ¿qué haces? En plan Yo no sé si es por envidia O es por Para saber qué ¿Sabes? Pero bueno, total Que al final nos fuimos O nos fuimos Nos íbamos a ir Yo me iba ahí Pues eso Me iba ahí en la moto ¿Vale? Porque yo iba bien Mi compañero iba dobladísimo Y me dijo Caramelo Espérate conmigo contigo Tú no te vas a venir conmigo O sea, ¿cómo te vas a venir conmigo? Que coge una rotonda Y te vuelcas en la curva Pues el tío Que quería venir Sí, mira Tenía una papa Pero una papa impresionante Yo lo he dicho Yo estaba bien Porque hacía mucho Que había dejado de beber Y eso Pues nada No me había ido a pena ¿Vale? Pero mi compañero Es que iba doblado Tú De hecho Yo no sé si vomitó ese día Yo creo Bueno, sí Vomitó Pero creo que vomitó Cuando llegó a casa O cerca de casa O por allí Perdón Mi compañero se llama Sergio, ¿vale? Si lo estás viendo Sergio, que te quiero mucho Que eres muy buena gente O bueno Eras un crack La verdad Y nada Se fue de allí A Londres ¿Vale? Se fue a Londres A trabajar Y eso hace un montón Luego fui a visitarlo Pero bueno Lo que iba contando Que eso Que seguiría montando la moto Y la moto En plan Tío Que sí Que cabemos Pero es que Te voy a coger una curva Una rotonda Y te voy a perder ahí O sea Vas a Vas a volcar Al final casi Que se enfadó Luego al día siguiente Claro Yo eso decía Eso decía Creo que se dice A la vía Al jefe ¿Vale? David en plan Que se quiere montar Y que no En plan Dile que no Y al final Lo convencieron Y nada Al día siguiente Digo Oye Sergio Digo No sé si fue el día siguiente Pero bueno En ese tiempo más tarde Le dije Sergio ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? En plan ¿No te acuerdas Que te querías venir a moto? Digo No me acuerdo de nada Tío En plan No Si te llegas a venir conmigo Estás en una curva ya Compañero Uy Automatización de escala Pues esta viene muy bien Con el camuflaje que tenía antes Ah perfecto Y lo digo O sea Con Sergio me lo he pasado muy bien Hemos cogido unas buenas Cogorzas juntos ¿Vale? En plan Cuando se ha pedido y tal Oye Que bien Madre mía Hemos cogido unas buenas Cogorcitas juntos De esto De De salir de fiesta ¿Vale? Ahí va Tío Le va a tocar a Gilberto Todo Todo bueno Tío Gilberto Otra cosa no Pero Cosas buenas Seguro que sí Me acuerdo una vez ¿Vale? Que con mi amigo Sergio Yo que sé Nos acostamos Creo que fue como a las 5 o 6 O a esa hora Llegamos a casa Y a las 8 entramos ¿Vale? Un domingo a trabajar Pues mira Me acuerdo Obviamente no Creo que ni dormimos Yo creo Yo creo que no Creo que fuimos hasta de empalme Creo que sí Pues mira Ha sido el peor día Que yo lo he pasado trabajando ¿Vale? El ir de empalme A un trabajo Encima a las 8 de la mañana Tú solo Un domingo En el faro ¿Vale? Que el faro es un centro comercial Que hay ahí en Balajor Donde absolutamente No hay nadie Hasta la 1 1 y media 2 de la tarde Tío Me acuerdo que fui un momento A la terraza ¿Vale? Por aburrimiento ¿Vale? Porque en el momento Que tú ya haces todo el domingo ¿Vale? Pues te queda un poco más Es un día más 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 normal ¿Vale? Digamos más Más tranquilito Porque el domingo Es el día de limpieza El momento que tú limpias Pues tienes ya un par de horas Hasta que venga la gente Incluso una hora Algo menos ¿Vale? Pero mira Me acuerdo que sería A la terraza ¿Vale? Hice así una de mis nina Así para arriba En plan estaba así quieto Mira así para arriba Y cuando me acuerdo Estaba así Pegando una cabeza Digo hostia Digo me estaba durmiendo de pie Me estaba durmiendo de pie Y todo el momento Lo pasé fatal O sea Me dormía Me dormía de pie Era impresionante Estaba reventado Cansado Una Impresionante La verdad es que lo pasé fatal Y le hubiese acordado De otra ¿Vale? Uf Que eso no sé si voy a contarlo La verdad Porque es de serio Me acuerdo Además que Bueno no recuerdo Que día fue exactamente ¿Vale? Pero bueno Le tocaba el entrar ¿Vale? Porque Porque bueno Que era el encargado No tenía que abrir Pero sí que tenía que estar ahí Para hacer el turno Y me acuerdo que no fue ¿Vale? Y me acuerdo Que no sé quién llamó No sé si fue el jefe O otro encargado Lo llamó en la casa Y decía que no Que no iba ahí Que estaba cansado Que estaba Que estaba con Bueno que estaba Con la resaca Que no sé qué Vamos que se había enfadado ¿Sabes? Y que no quería ir Pues tío Que no sé si fue al día siguiente A los dos días Pero vamos No le pasó nada Porque nosotros decíamos Como que era el niño Mimado del jefe ¿Sabes? Más o menos Era como el hijo El ojo derecho ¿Vale? El jefe Como mimadito ¿Vale? A ver No lo consiente todo Pero sí que es cierto Que lo trata muy bien ¿Sabes? Entonces pues no le pasó nada Pero 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 Bueno A ver El tío yo creo Te lo digo de verdad Sergio era encargado ¿Vale? Y se pegaba ahí más horas Que nadie ¿Vale? Porque era encargado del cual Pero nunca le No le echaron ninguna Le echaron una bronquita y tal Pero vamos Como si no hubiera pasado nada La semana siguiente estaba otra vez igual ¿Sabes? Te digo Sergio era una persona muy responsable No creo que quede aquí ahora Como si yo que sé Como si fuera Toma la gente ¿Vale? De hecho no Era muy responsable Pero Uff De vez en cuando Se le iba un poco la pinza Y hace cosas como esa Que le toca trabajar un lunes Tiene que cambiar el turno al compañero Y no iba porque Estaba cansado Ocurrió muy poco También digo que eso solo ocurrió al final ¿Vale? Y eso ocurrió al final Hostia guapo ¿No? Besa esto Que bueno Eso ocurrió al final Y porque ya estaba quemado ¿Vale? De hecho Tiempo más tarde Se fue a Londres A atravesar allí Luego de estar en Londres Se fue a No sé dónde se fue La verdad Pero bueno Sergio ha sido siempre una persona muy Muy viajera La verdad Igual que la madre Siempre ha sido así Y por ejemplo Yo con él me pasaba De puta madre De hecho mira Es que hay muchas cosas Que puedo contar Y otras que no Vale Entonces estoy haciendo un poco De parón De cambios y tal Yo que no me lo pasaba muy bien Porque encima Era como yo Le gustaba que haces el mismo que yo Hablamos de juegos De no sé qué De todas las cosas ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que éramos los dos Uno Uno vicioso Uno vicioso De cuidado Porque nos íbamos al casino ¿Vale? Y Nos daban allí Las horas largas Pero las horas largas Que esto que cerraban el casino Y a ver si íbamos allí En plan de Hostia tío Nos echan ya ¿A serio? ¿Qué pasa? Tío ya Se acabó de llegar Tal cual ¿Vale? O sea Éramos muy Eso Pero bueno También te digo que El casino Es droga mala ¿Vale? El casino es droga mala Porque se pierde mucho dinero También te digo que Yo dejé ahí Dejé dinero También te digo O sea Yo ahí perdí dinero Pero también lo gané ¿Vale? Más o menos Me fui Como empecé Es decir Sin perder nada Pero sin ganar tampoco ¿Sabe? En plan Lo dejé justo a tiempo Pero al amigo Sergio Yo sé que Que perdió 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 Porque en el casino Tienes esa Falsa sensación ¿Vale? De que Estás en la ruleta Y eso nos ha pasado Me ha pasado a mí ¿Vale? De Bueno De estar en la ruleta De que estés ahí Esperando a que salga tu número ¿Vale? Llevas Toda la noche Pasando tu número Y al final Tocáis en plan Sergio amigo Vámonos ya para casa Que no, que no Que sí, que sí Que ramelo Que viene Sergio he perdido mucho dinero Yo también Digo que he perdido mucho dinero Pero al final me he ido Digamos Sin perder ni ganar nada ¿Vale? He recuperado mucho Al igual que he perdido mucho En el sentido Así que me he ido Tal cual ¡Ay! ¡Ay va! No he visto esa Esa era guapa Bulldozer Perdón Llevo media hora Literalmente Llevo un montón de tiempo Sin ver lo que le toca Voy a tocar algo chulo Que ni lo he visto Pues estaba hablando de mis cosas Y nada Te voy a decir que Sergio y yo Pues hace mucho tiempo Que no nos vemos y tal Pero por lo dicho Él está por ahí fuera Y de hecho fuimos una vez A Londres Vaya A visitarlo y tal A visitarlo y eso Muy bien Hace caro No es lo mismo No es lo mismo De salir aquí Pues todas las semanas Y tal A ir una vez Cada 6 meses 7 meses Una vez al año ¿Sabes? Yo hace Un año Así que no lo veo No lo sé Hace mucho Pero bueno Es que en verdad En ese trabajo Tengo que decir Que es donde mejor Me lo he pasado Y tampoco he trabajado Mucho Me refiero En el TGB O al menos En mi caso ¿Vale? Como en cualquier trabajo Siempre hay días muy duros ¿Vale? Que bueno Pues hay mucho más gente Pero por lo demás Todo bien Había Los fines de semana Que eran súper duros Que te matabas a trabajar Que te replanteabas A él seguir trabajando Y decir Tío Es que esto no está pagado Es que vaya mierda No sé qué ¿Vale? Pero luego Todo tranquilo Y han pasado cosas chulas Es donde Yo he visto ahí Por ejemplo A mi encargado Dani ¿Vale? Que era De hecho vive por aquí Donde vivo yo y tal Vamos vecino Me lo pasé de puta madre Porque era un muchacho Que tenía un hijo El hijo decía que se quería Hacer youtuber Y no sé qué Y me lo he pasado súper bien Con él Porque era muy de mi rollo ¿Sabes? Era muy así Era muy malvinero ¿Vale? Muy malvinero Es como Aquí hay un barrio ¿Vale? Que se llama Las Malvinas ¿Vale? Que es un barrio súper conflictivo Y la gente que viva allí Pues se le llama Los Malvineros ¿Vale? Pues bueno Como Nosotros dos éramos de allí ¿Vale? Éramos malvineros Y como que nos entendíamos ¿Vale? En plan como Tenemos muy rollo Muy bien ¿Otro es este? Ah no ¿Cuánto nos quedan? ¡Ay! Que nos quedan siete No sé Siempre me ha llamado muy bien Con él Y de hecho me ha llamado bien Con casi todos Sí, con casi todo el mundo No sé Para otro día contaré Lo que pasó cuando Aunque eso ya Es que ya hay mucha Hay mucha movida Lo que pasó Cuando vinieron a formarse Alumnos Bueno, alumnos Trabajadores de TGB ¿Vale? Cuando vinieron allí a formarse ¿Vale? Porque en España Bueno, al menos aquí Iban a abrir un nuevo negocio Un nuevo local Y tienen que venir al faro A formarse ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues yo estuve de encargado De muchos de ellos ¿Vale? Tuve una cosa rara Con una encargada ¿Vale? Que ya hablaremos de todo eso ¿Vale? Por eso digo que igual Lo cuento y igual no ¿Vale? Porque hubo ahí una cosa rara Ahí ¿Vale? Con su encarga de tal y cual Y bueno También tuve movida Bueno, movida Que una Una novatilla ¿Vale? Estaba en caja ¿Vale? Esto lo voy a contar aquí A ver si yo creo que Venga, acabo con este y lo cuento Esto se lo cuento Una novatilla Estaba en la caja ¿Vale? Yo estaba súper pisándole Yo estaba diciéndole Pues mira, ahora has hecho No sé qué, no sé cuánto ¿Qué pasó? Que la cola ya se había acabado Tú cuando estás en caja Tienes que salir afuera A recoger cosillas Para que todo esté bien Y de muchacha Pues no quería ¿Vale? Esta muchachina Pues no No quería trabajar en ese sentido Ella no, no Es que a mí me han dicho Que ella no esté en la caja En plan ya Pero es que la persona Que está en la caja Si no tiene que atender a nadie Es decir, si no hay ni cola Pues tiene que salir afuera A recoger alguna mesa A ver Digo, no Hablé con el encargado En plan que estaba así Más esto Digo, oye Que, bueno No hablé con el encargado De hecho, hablé con No sé con quién hablé Con el jefe Oye, que esta es una perritranca Que no quiere trabajar Que ella ha venido aquí A tocarse la mondonga A los dos, tres días Estaba afuera Pues normal Por saco Aquí la gente Que no quiere trabajar Pues a la calle Y tal cual Luego me cogí una tira Y la muchacha Y yo lo entiendo Pero es que es en plan Tía Si vienes aquí Te digo que no tienes nadie En la cola En este sitio Si no tienes nadie Digamos en la caja ¿Vale? En la Ya que hay parado Si no tienes a nadie En el mostrador ¿Vale? No te vas a quedar ahí Mirando a la gente Ahí de pie Sin hacer nada No Sal fuera De hecho Tienes una mesa sucia Coño Pues vas a ir a limpiar Que para eso está Ya que tus compañeros No pueden Porque están En cocina saturada O lo que sea Coño Pues ves a ayudar ¿Sabes? Que ella no quería Pues a tomar por saco No me acuerdo Ni como se llamaba Ni su cara Nada Yo sabía que era Un pelín más joven que yo Pero A por saco Y luego ya Bueno Con el tema de la encargada Ya lo veremos Para otro vídeo Si no Me lo pensaré Yo creo que no lo contaré También te digo De lo que hubo ahí Hubo una cosa rara Pero bueno No pasa nada Fueron muchas movidas Un placer Hasta aquí El opening De Gilberto Un salito Lo he dicho Para Gilberto Cori, Josué Y Mochilita Saúl y Gabrielito Que es mi sobrino Anda ahí a tope Así que la gente Espero que haya gustado mucho Este opening Este abriendo Alpha Pack Han sido un total de No sé 160 y pico Mil millones de cosas Han sido encima 40.000 Según estoy viendo por aquí Famitas Así que perfecto Creo que va a estar Bastante contento Porque tiene un montón De cositas Vamos a ver Cuántos agentes tiene Vale No tiene el Season Pass Al menos de momento Ah, sí que lo tiene Vale Tiene el Season Pass Ah, pues tiene todos Entonces para qué Ah, igual lo quiere de recuerdo Porque los agentes Los tienes todos Ya, sí, sí Sí, sí, sí Ahora se entiende Así que nada Mi gente Lo he dicho Un placer Un retito de 4.000 likes Para más opening Contando aquí la vida Mía amorosa Aunque aún Esa aún no hemos entrado Esa es la más Extensa y curiosa Créedme Es muy curiosa Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós También os digo Que no asegure Que cuente nada de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!